Buen día amigos, en este video vamos a analizar o vamos a ver mi equipo número 2 que vendría centrado en los Trotamundos Más que todo un Trotamundo no centrado en daño de armas, sino centrado en daño de habilidad En su habilidad Osito Vamos a ver, de principal mi héroe de comandante que voy a tener va a ser la Queen Pionera ¿Por qué? Veamos, si la ponemos de apoyo nos va a dar una buena habilidad Aumenta el daño del Osito en un 30% Pero ahora que pasa si pongo a este héroe de comandante Me aumenta el daño del Osito en 46% y su cadencia de fuego para que mi Osito dispare más rápido en un 25% Entonces obviamente me conviene ponerlo de principal que dejarlo de apoyo, a diferencia de los otros Vamos a ir para atrás, ya Entonces tengo a la Pionera de comandante y vamos a ver que puse de apoyo Puse al Celtiño Ahorita vamos a verlos aquí, pero quiero mostrarles Quiero mostrarles que dan los otros héroes si los pongo en principal El Celtiño me sigue dando daño energético, me da lo mismo, solo aumenta su daño La Yes Navideña me aumenta la duración del Osito El otro es daño con Sniper La otra me aumenta su alcance Y la otra me pide menos eliminaciones Ya Si pongo al Celtiño de apoyo me sigue dando lo mismo El daño de disparo de láser por los ojos pero me da menos daño Pero me sigue dando lo mismo La Yes Nevada me sigue dando lo mismo Solamente que me pide más eliminaciones 39 en este caso para obtener un fragmento de carga Este fragmento de carga va a ser que pueda usar yo más rápido mi habilidad Osito Luego tengo Osos Marchosos Como ven me da lo mismo pero solamente que de 12 segundos pasa a 8 cuando pongo a la Navideña de apoyo Pero la habilidad me sigue dando lo mismo Luego la otra, lo mismo La Ramírez me da lo mismo Aumenta el alcance del Osito en 2 casillas A diferencia de si la pongo en principal me aumenta a 4 Los enemigos reciben más daño si Osito pega de más lejos Mientras más lejos pegue mi Osito Este va a hacer más daño Un 40% de la distancia máxima Y luego aquí ya pueden poner lo que quieran Pueden poner por ejemplo Para que aumente el daño su torreta O que se yo, lo que ustedes gusten Pero para los Ositos es hasta acá Estos 4 Principal para el Osito Y a ella de principal Ahora aquí yo le puse daño con Sniper Para buffearme con la ventaja de equipo Que es el Blaster de fase Que me da como una habilidad que traspasa al enemigo Entonces tengo daño energético que traspasa al enemigo Y si me pongo acá disparo certero que me aumenta el crítico con los Sniper Y me pongo otro Sniper Entonces voy a hacer un buen daño con Sniper Y voy a hacer un buen daño con el Osito Pero que mejor decirlo que probarlo Ah, y aquí chicos Quiero aclarar algo En mi primera guía que hice Me equivoqué En el porcentaje solamente Lo demás es tal cual Igual sigue haciendo el mismo daño Solamente quiero aclarar el porcentaje Lo que dije acá 6.5 por 5 Les dije que si no me equivoco Que era 55% Pero no es 55% Es 32,5 Lo que pasa es que yo multipliqué el 6 Por 5 serían 30 Y luego multipliqué 5 por 5 Y no es así Es 0,5 por 5 Lo que me da 2,5 Entonces 2,5 más 30% Vendría a ser los 32,5 Ahí fue lo que me equivoqué Y me pido perdón Habían tantas cosas Tantos números de golpes Así que disculpen por eso Ya, aclarado eso Sigamos con el Trotamundo Ya Pueden ver los héroes que usé Les voy a decir los nombres Pionera Queen Celtiño Jess Nevada Jess Navideña Conejo Y la de acá es la nueva Ramírez Para los que no la conocen Es la nueva Ramírez Ventura La que la conseguimos En la segunda nueva misión De los héroes Ya Vamos a Mapa Entramos a Cumbre Y ponemos cualquier misión Ahora van a ver el daño Que va a hacer mi osito Van a ver el daño Esta habilidad se basa En lo que sería El daño y mi osito ¿Se recuerdan? Antes Yo usaba Una muy parecida Que era la Jess Navideña O el Ejecutor o Sesno Tenía habilidades Muy parecidas en su osito Su osito Tenía cadencia Tenía daño Ralentizaba Si le ponía al Celtiño O la Jess Navideña De táctico Hacía que lance rayos Por los ojos Y así Ahora están viendo Que hace lo mismo casi Tengo daño Y cadencia Porque tengo a la Pionera de comandante Tengo Este Los rayos Y pongo al Celtiño Tengo Rango en mi osito Y mientras más rango Que esto es nuevo Mientras más rango Hace más daño De acuerdo a la aventura A la Ramírez Ventura E igual tengo ahora A la Nevada Si la pongo De apoyo Voy a generar fragmentos Esto va a hacer que yo Pueda usar más rápido Mi osito Ahora vamos a probarla Vamos a ver Que tal hace el daño El osito No pueden compararlo Con el anterior osito No No pueden compararlo Con el anterior osito Que había Lo que pasa es que Esas bonificaciones Que teníamos antes Ya no las vamos a tener Porque ahora nosotros Armamos al héroe Y es algo que les he dicho Siempre Nosotros armamos al héroe Como vieron Las habilidades Que yo les puse Se centran bastante En el osito Entonces ahora Lo que quiero hacer Es probar eso Vamos a buscar enemigos Uy Me dio un poco de chile A ver A ver Uy no se filó Un campamento ¿No les ha pasado Cuando quieren buscar enemigos No hay ni uno? A mi me pasa siempre Y siempre que hago videos Lo peor A ver chicos Otra recomendación Que quiero darle Otra recomendación Que se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Y es muy importante Van a ver el rango De mi chico ¿Ven? Sigue pegando lejos Miren como los mata ¿Ven? Quizás no tan lejos Como antes Pero bueno Igual es una distancia Considerable Ahí están los rayos ¿Vieron? Y ya Ya se me acabó Ese es el problema Igual lo puse muy atrás Porque no había enemigos Hace más daño Que la torreta La torreta igual La nerfearon En este parche Vamos a esperar Que cargue mi osito Y ya vieron chicos El daño Está bastante bueno Está bastante bueno Tiene rayos Por los ojos Si voy batando zombies Se me va a generar Fragmentos de carga Que son Los fragmentos de carga Son estos Vamos a ver si puedo Alzar uno Ya Cuando yo genere Fragmentos de carga Mientras vaya eliminando 39 zombies Se me va a generar Esos fragmentos de carga Esos fragmentos de carga Me ayudan Para usar A mi osito Más rápido Van a ver Vieron Las recargas De 42 segundos Cada 39 eliminaciones Ahora ven que aquí Me cuesta un poco matarlo Pero por qué Eso es porque El enemigo Tiene Elementos Ahora vieron El golpe que tengo En la Ay cambié de arma Que boludo que soy Cambié de arma Porque no tenía bala Vieron esa punta Que se me ponía Eso es la habilidad Ahí está ¿Lo vieron? Esta es la habilidad Que yo le puse De equipo Lo que hace Es que traspase Ahora si me pongo Un sniper Por ejemplo Si me pongo Un sniper Igual le va a cargar A él Y me va a hacer Un daño Bastante alto Ahí está ¿Lo ven? También de arma Vamos a esperar Que se me recargue Ahí está Y aparte Tengo el conejo Que me aumenta El crítico What the fuck Me movió Me lo movió Me lo movió Voy a hacer un buen golpe No, no le va a dar Le voy a dar Ya pero bueno Más que todo Me están entendiendo Lo que le digo Ahí está Que me mueven Y no puedo O sea Esta build Más que todo Se centra En el osito Chicos Y ya Ya si ustedes quieren Pueden buffear Un poco Lo que sería El daño Con el sniper Que es lo que yo hice Tengo un osito Para mi El mejor De momento El mejor osito Que hay De momento Y tengo un buen daño Con el sniper Y lo están viendo Entonces Para que no pegue Tanto a mi osito Y dejarlo pegar Solo Lo que estoy haciendo Es buffear mi osito A full Lo más que pueda Esa son todas las habilidades Que pude meterle No hay más Igual buffearme yo Como me estoy buffeando yo Poniéndome un daño Con sniper Para así que o sea Pega mi osito Y pego yo Y bueno chicos Pueden Probar esa combinación Acá lo que me gusta Es que se pasa Pueden probar Esa combinación Y Voy a estar trayendo Igual Una combinación De farmer Que ya me lo están pidiendo Bastante Que traiga Una combinación De farmeo Que me dijeron Que el arite Ya no hay Y todo eso Entonces voy a traer Una combinación De farmeo Entonces chicos Los debo